hola amigas y amigos de forum sport hoy tal y como os contaba en el artículo os voy a mostrar dos rutinas de tabata la primera rutina va a estar dirigida para las personas que estáis empezando a hacer este tipo de ejercicios y va a ser sin impacto mientras que la segunda rutina es para expertos y con impacto os voy a mostrar cuatro ejercicios en la primera rutina de tal manera que vamos a realizar sólo dos minutos para que el vídeo no se haga tan largo y la segunda rutina lo mismo cuatro ejercicios durante dos minutos acordaros que lo único que tendríais que hacer es repetir otra vez esos cuatro ejercicios vale porque el protocolo son 20 segundos de ejercicio más 10 segundos de recuperación previamente ya sabéis tendréis que haber calentado 10 minutos empezamos con la rutina para principiantes sin impacto preparamos los cronos y os cuento cómo son los ejercicios el primero va a ser un squat acordaros el squat ligeramente más abierto que la anchura de nuestras caderas vamos a flexionar las rodillas vale de tal manera que la espalda quede recta puede inclinarse pero no curvarse es decir aquí intentamos que la rodilla respeten bastante las puntas de los pies y que no vaya ni hacia afuera ni hacia adentro sino siguiendo la misma alineación que las puntas de los pies apretamos siempre en todos los ejercicios la zona del abdomen vale todo el core tiene que estar muy prieto abrimos el pie el pecho vale y este va a ser el primer ejercicio es decir desde aquí voy a bajar subo y al subir apretó glúteo y me quedo en puntas hacia arriba apretó glúteo abdominal y bien recto primer ejercicio segundo ejercicio vamos a hacer desde la posición de squat abrir y cerrar piernas vale manteniendo todo el rato la posición de squat en la primera serie vamos a empezar con la derecha y en la segunda con la izquierda vale tercer ejercicio vamos a hacer un walking burpee vamos a bajar desde aquí vale esta posición estiro pierna estiro pierna y desde aquí recojo recojo y subo arriba vale y por último un mountain climber o un escalador desde aquí lo que voy a hacer es subir uno dos toco toco siempre acuerda de mantener una línea entre en la muñeca el codo y el hombro y apretar bien el abdominal perfecto pues tenemos la primera rutina para los principiantes es sin impacto vamos a hacer 20 segundos más 10 de recuperación y luego tú tienes que añadir otra vez otra vuelta para completar los cuatro minutos del tabata vamos allá preparados uno y dos y uno empezamos vamos y uno empezamos vamos es cuatro arriba puntas apreto abdominal y glúteo vamos y coge un ritmo y muy bien arriba, vale, descansamos, vamos a por el segundo ejercicio, acuérdate, squat, abro y cierro, apretando siempre abdominal, pecho abierto, vamos, aquí, busca cierto ritmo, acuérdate que esto es un ejercicio de alta intensidad, aunque sea para principiantes, vamos, vale, descansamos, y vamos a realizar el walking burpee desde aquí hacia atrás, me estiro, apretando todo el rato el abdominal, tres, dos, uno, vamos, estiro, arriba, subo, bien, vale, descansamos, y nos quedamos en el suelo, posición del escalador, aprieta bien el core, tríceps, activos, cuádriceps, glúteo, vamos, 1, 2, toco, toco, 1, 2, toco, toco, 1, 2, toco, toco, vale, descansamos, nos quedan 20 segundos, y repetimos entero hasta completar los 4 minutos, perfecto, ahora os voy a mostrar la segunda opción, para personas que ya estáis entrenadas, que habéis hecho ya entrenamientos de alta intensidad y va a ser con impacto. Os muestro igual los cuatro ejercicios, vamos a hacerlos una sola vez y vosotros tendréis que completarlo la segunda para realizar los cuatro minutos del Tabata. Vamos allí, primer ejercicio va a ser desde aquí, voy a bajar a un squat, entro, piernas arriba y aquí. Este va a ser el primer ejercicio. Segundo ejercicio, lancha hacia atrás, arriba, lateral, lancha, chichera, arriba, lateral y aquí piercambiando. Tercer ejercicio, vamos a bajar el suelo, apretamos fuerte, ya sabemos en todos los ejercicios, la zona del abdominal, aprieto aquí, en esta posición, cuatro apoyos, ¿vale? Línea recta entre las manos, entre las muñecas, codos y hombros y desde aquí, aprieto súper fuerte abdominal y subo arriba y estabilizo aquí. Y por último, vamos a hacer, desde aquí, tres escaladores y terminamos con una flexión de brazos. Uno, dos, tres, flexión. Uno, dos, tres, flexión. ¿Vale? ¿Preparados? Empezamos en tres, dos, uno, vamos. Flexión, squat, aquí y arriba. Vale, dale caña, ritmo. Muy bien. Apreta el abdominal súper fuerte. Vale, descansamos. Siguiente, acordaros. Atrás, aquí, al lado, ¿vale? Tres, tres, dos, uno, vamos. Aquí, al lado, aquí, cambio, arriba, lado, atrás, cambio, arriba, lado, atrás, cambio. Vale, descansamos. Siguiente ejercicio, vamos al suelo, manos apoyadas, aprieta muy fuerte el abdominal y faltadas. Vamos. Sube arriba. Bien, descansamos y vamos a por el último. Mondain climber más flexión. Aquí. Venga, aprieta abdominal. Vamos. Uno, dos, tres, flexión. Uno, dos, tres, flexión. Acuérdate que lo primero que hago en la flexión es el pecho. Vale, descansamos. Perfecto. Haríais otra vez la vuelta y tenemos los cuatro minutos. Acordaros que al ser un ejercicio de alta intensidad van a subir mucho nuestras pulsaciones y vamos a necesitar concentrarnos bien en el ejercicio para no ir perdiendo esa intensidad. Y sobre todo, entre recuperación de bloques, aprovechad para beber agua. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo artículo.